Hola, ¿cómo están? Espero se encuentren bastante bien. Pues bueno, como el título lo menciona, este va a ser un video para aquellos que van a hacer el examen ya próximamente para ingreso al servicio profesional docente. Varios aspectos. Primero, pedirles una disculpa, debido a que por los tiempos mi compañera no ha podido grabar, hay mucho trabajo por delante y no nos hemos tomado el tiempo. Estamos planeando hacer una plática a distancia y grabarla. Por lo que tengo entendido, ustedes les toca hacer el examen en julio, la siguiente semana, el 4 de julio, y a partir de ahí, en especial para los que son de media superior. Les pido una disculpa, espero que me dé tiempo para grabar y que se los comparta antes de que salgan su examen. Y bueno, vamos a iniciar. Salió en el INE, en el Facebook del INE, que lo pueden agregar. Menciona ya en un calendario como tal, y no en una lista que se va a unir a su calendario, pues bueno, hasta con colores y de manera bonita, quién le toca y cuándo le toca a cada docente presentar su evaluación. Recuerden que son tres. Es la evaluación de promoción, que ya fue. Es la evaluación de ingreso, son cuatro, perdón, de promoción de ingreso al servicio profesional, la evaluación diagnóstica, para aquellos que acaban o están cumpliendo un año, o que tienen una plaza antes del 31 de enero del 2015, y la evaluación de permanencia, que es en el mes de septiembre, si mal no recuerdo, bueno, aquí debe de venir, noviembre, noviembre. Ok. Este video es específicamente para los compañeros de ingreso. Entonces, según el calendario del INE, a ustedes, si son de media superior, les toca presentar el examen el día sábado, 4, domingo 5, o lunes 6 de julio. No sé cómo está en media superior, o sea, por eso es que menciono estas tres fechas. Y para los de básica, puede ser el día 11, 12, 15, 16, 17, 18, o 19 de julio. Ok. ¿Cómo pueden checar esa parte? Bueno, en la página del servicio profesional docente, pues pueden entrar aquí en esta flechita donde dice ingreso, educación básica, concurso ordinario, actual, ¿sale? Porque como tiene varios links, si te dan el link equivocado, pues bueno, lo más seguro es que no salga nada de esto. Además de que ya había compartido con ustedes el simulador, que aquí voy a dejar el... Denle clic aquí a este recuadro que sale, y los lleva directamente al video del simulador, o al de al lado, que es donde están las dudas, dudas y sugerencias, porque muchos no podían entrar al simulador. Ahora, este... del simulador, voy a hablar del simulador. Esta es la página del simulador, y muchos me preguntan, o preguntaban, cómo pueden saber su resultado. Como tal, el simulador no te arroja un resultado. Ustedes tienen que verificar sus respuestas. Una vez que contestan sus 20 preguntas, bueno, sus 20 respuestas ellas tienen, del lado, en la parte de arriba, hay una barra de herramientas en el mismo simulador. No pongo imágenes del simulador, porque había una... Bueno, no como tal una regla, pero digamos que es propiedad del Ceneval, y no quiero tener problemas con eso. Entonces, la barra de herramientas viene terminar, interrumpir, ver tiempo, monitor, material de apoyo, ayuda, resaltar pregunta y demás. Jueguen con esto, ¿eh? Porque, bueno, al menos en mi examen de promoción, venía la misma barra. O sea, es digamos que la misma... del mismo Ceneval. Entonces, era la misma barra. Recuerden que el examen es la computadora. Y aquí donde dice material de apoyo, una vez que terminan, le dan clic donde dice material de apoyo, y les da una lista de las respuestas. Y a partir de ahí, ustedes se autocalifican o autoevalúan. Para ver si estuvieron bien o estuvieron mal. ¿Sale? Entonces, así se puede checar la calificación. Entren al simulador, resérvanlo, y después se califican. Ok, ahora. Para aquellos que me preguntan qué estudiar específicamente, y no toda la lista. El día de hoy, tuve una plática con una compañera que ingresó el año anterior. Igual participó en esta parte del servicio profesional. Bueno, le hice unas preguntas y le preguntaba específicamente para ella qué recomienda estudiar. Y ella me mencionó cinco aspectos básicos. Plan, programa, los rasgos de normalidad mínima, los ocho rasgos de normalidad mínima, el consejo de participación ciudadana, y todo acerca de los consejos técnicos. Ella me dio esos cinco aspectos como importantes. Y bueno, yo le preguntaba, que si ella es docente de química en terceros años de secundaria, yo le preguntaba si había algunos reactivos con su perfil, que era química, y me mencionaba que no, que eran más como relacionados, o relacionar cierto contenido con cierto bimestre, o con el programa. O sea, ese era el objetivo. Ella es la recomendación que hace. De hecho, un saludo, la maestra Brenda Rebollar. Y, este, bueno, ese es como el dato importante. ¿Sale? Repito, chequen aquí, arriba otra vez voy a dejar los dos links. Si tienen dudas, aquí abajo en los comentarios, en serio, yo sé que les di mi correo, pero luego me envían muchos correos, me cuesta trabajo contestarles, me llevo a tardar hasta dos días. Pero aquí abajo es más rápido, porque yo leo los comentarios de YouTube, y de volada puedo contestar. Aquí abajo déjenme todas sus preguntas, todas sus dudas. Este, si es primera vez que ves uno de mis videos, suscríbete a mi canal. En serio, subo videos de sobre ciertos temas, y sobre todas las evaluaciones, para que los puedas checar. Y, compartan el video, para que más compañeros estén informados. Denle like, a mí me ayuda muchísimo ese like. Y bueno, si no los vuelvo a ver, buenos días, buenas tardes, y buenas noches. Bye.